Lo que ves en redes sociales, o sea, no es un personaje, y mucha gente a veces me decía a mí de que, oye Regina, pero ¿cómo le haces? O sea, el personaje de Regina Carrot, y yo digo, no, desde ahí estamos mal, o sea, no es un personaje, o sea, soy una... Soy yo. Ajá, o sea, soy la misma persona que comparto en redes, y creo que esa transparencia es la que la gente percibe. Sí es difícil, porque en momentos de tu vida donde vas mal, por ejemplo, el año pasado que yo compartí cuando perdí a mi bebé, o sea, en marzo de 2021, yo ahí del hospital, yo quise hacer ese video por la responsabilidad ante mujeres de, oye, si has perdido un bebé, o sea, ese dolor que sentía, y muchísima gente conectó, había como más de 100 mil comentarios a ellos, por lo mismo de, a mí también me ha pasado, y es el tabú de no digas verdad. Y es algo que digo, mi hermana ha perdido dos bebés, me parece, dos bebés, y es algo fuerte, que obviamente existe el tabú de no le digan a nadie, ¿no? Sí. Quererlo esconder, quererlo tapar, y cuando yo te vi en ese video llorando, diciéndolo ante la cámara, yo dije, guau, cuánta admiración para Rey, de verdad, se me hizo algo increíble. Comunidad hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast de Imparable, estoy súper emocionado de estar con una mujer que admiro muchísimo, también la quiero muchísimo, tiene muchos años que nos conocemos, pero no en persona, entonces hasta ahorita se me hizo conocerla a vivo y a color, una mujer que ha creado grandes y maravillosos estándares en las redes sociales, ella es Regina Carrot, ¡bienvenida! ¡Qué emoción, Spencer, hasta que se nos hizo, después de, para los que no saben, o sea, desde hace como 2018, 2007, 2018, nos conocimos por redes, y hasta ahorita, 2022, se nos hace ya, y pues digo, todo lo que tú haces, te felicito, llenando, pues, pabellones y todo, excelente ejemplo. Ah, hermosa, igualmente, muchas gracias, estoy de verdad muy contento porque para mí eres un ejemplo extraordinario de disciplina, de constancia, de amor, de fe, de entrega, de iluminar el corazón, en las demás personas, de compartir mensajes de amor, de abundancia, de prosperidad, de bienestar, y eres un gran ejemplo de una empresaria, mujer, mexicana, que hoy es sinónimo de grandeza y de cómo las cosas se hacen muy bien. Gracias, te agradezco porque es justamente eso, la constancia que es lo más difícil, me toca ver muchas personas que me dicen, pero es que ¿cómo le has hecho? Me acuerdo a un, sin decir nombres, pero una youtuber de Monterrey, una vez me citó en un café y me dijo, ¿puedo hablar contigo de que sí? ¿Qué pasó? Es que quiero que me digas, ¿cómo le hiciste? Pensó que había como, no sé, una fórmula secreta, un algoritmo, y le dije, ¿pero de qué? O sea, ¿pero cómo? O sea, algo hiciste que yo no sé, o que mi equipo no sabe, y no, nada, o sea, nada más me he quitado el dedo del renglón, y es estar todos los días, como tú le haces también, dando el 110%, aun y cuando te sientes mal, cuando no tienes ganas, y dando siempre valor, porque es muy fácil, creo que hacer un video viral, a mí no me interesa hacer viral, me interesa dar contenido de valor, que por ende le ayude a la gente correcta, entonces eso es lo más importante. Que además eres muy viral. Bueno, también tiene que ver eso, pero creo que cuando viene como que de un lado donde no buscas ese momento, hay gente que busca como ese pico, y por ende es un pico todo lo que sube tiende a bajar, entonces si tú no traes detrás bases, o como conocimientos, o como todo, una estructura detrás de qué vas a ofrecer, pues claro, pues tiende a bajar, yo le digo a la gente, no trates de ser nada más viral, trata de que cuando tengas ese pico, tengas que ofrecer. Si no vas a decir, entonces, qué bueno que hemos podido conectar a través de eso. Sí, qué emocionante, y cómo comenzaste con todo este proceso, y me compartías un poquito, antes de que comenzáramos. Sí, pues te platicaba que por ejemplo, yo soy de Monterrey de toda la vida, y yo soy egresada de mercadotecnia, soy una maestría de negocios, o sea, muy orientada a eso, sí tenía mi parte artística, porque antes estuve en una serie de televisión, o sea, como que un pasado de eso, pero decía, bueno, ya palomé, y en lo que ya termino, salgo de la empresa de PepsiCo, manejando marcas, y viendo rentabilidad, y puntos de precio, de distribución, o sea, cosas, la verdad, sí que me doy cuenta ahorita que me han ayudado mucho como bases, me di cuenta que, pues yo ya no podía ir a la Ciudad de México, que me ofrecían ser gerente, y decían, yo me casaba. Digo, no es el estereotipo de que eres regia, porque siempre dicen, ay, típico que se quiere casar, no, 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 la verdad, ya llevábamos como cinco años Rubén y yo, dije, bueno, pues no, no puedo dejar pasar esta oportunidad, y empecé desde cero, y en lo que yo me iba encontrando, que me voy a vivir en una ciudad, ya una hora de aquí, que era Santillo, pues no tenía amigos, ya no tenía mi trabajo seguro, toda esa parte que te daba como mujer, esa seguridad, pues la perdí, y entonces dije, ¿ahora qué vas a hacer con mi vida?, ¿hacia dónde voy?, y este canal yo lo abrí de Regina Carrot como para, como hasta para salvarme, porque era, yo estaba deprimida, y era de, ¿cómo salía el fracaso?, como, cuando sientas miedo en tu vida, que ese fue el video 89 mío, o sea, después de 89 videos en YouTube, fue ese que cambió mi vida, decía eso, con sientas miedo en tu vida, ve este video, y creo que lo que sucedió, es que empecé a dar ese punto de vista, que casi nadie da, como la parte vulnerable, de cuando no estás arriba, como que, oye, me siento en el hoyo, no sé de dónde salir de aquí, y más gente se empezó a identificar. Me encanta, es una de las cosas que quería preguntar, ¿no?, ¿cómo manejas tú el tema de la vulnerabilidad?, porque yo la admiro mucho, tú te permites, no, ser vulnerable, te he visto hasta llorando en los videos, y para mí eso es impactante. La verdad es que a mí me encanta ser congruente, creo que esa es la palabra, ser congruente de lo que la gente, por decir, si ahorita tú nos acabamos de conocer en persona, que tengas esa misma sensación de que lo que ves en redes sociales, o sea, no es un personaje, y mucha gente a veces me decía a mí de que, oye, Regina, pero ¿cómo le haces, o sea, el personaje de Regina Carrot? Y yo digo, no, de ahí estamos mal, o sea, no es un personaje, o sea, soy una... ¡Soy yo! Ajá, o sea, soy la misma persona que comparto en redes, y creo que esa transparencia es la que la gente percibe. Sí es difícil, porque en momentos de tu vida donde vas mal, por ejemplo, el año pasado que yo compartí cuando perdí a mi bebé, o sea, en marzo de 2021, yo ahí del hospital, yo quise hacer ese video por la responsabilidad ante mujeres de, oye, si has perdido un bebé, o sea, ese dolor que sentía, y muchísima gente conectó, había como más de 100 mil comentarios por lo mismo de, a mí también me ha pasado, y es el tabú de no digas verdad. Y es algo que digo, mi hermana ha perdido dos bebés, me parece, dos bebés, y es algo fuerte, que obviamente existe el tabú de no le digan a nadie, ¿no? Quererlo esconder, quererlo tapar, y cuando yo te vi en ese video llorando, diciéndolo ante la cámara, yo dije, guau, cuánta admiración para reír, de verdad, se me hizo algo increíble. Sí, estuvo difícil, pero digo, por algo, muchas veces siento que le pedimos ahí arriba, de, es que por favor ya no me mandes problemas, pero me di cuenta que, pues, una vida sin problemas no sería vida, más bien lo que yo necesitaba era, dame las herramientas, en este caso como lo que me especializo, psicología positiva, o programación neurolingüística, para, cuando me llegue algo difícil, yo saber cómo llevarlo, o sea, esa es la realidad, y es lo que le enseño a las personas de, pues, si nos ponemos a pedir que no pase nada, nunca va a suceder. Claro, me encanta. Creo que compartiste algo que para mí es algo increíblemente valioso, y es que eres un ejemplo de constancia. Hiciste 89 videos antes de ser viral, ¿no? Y el video 89 fue el que de alguna forma despegó, el que obviamente hizo que mucha gente te conociera. O sea, ¿durante cuánto tiempo hiciste esos primeros 88 videos? Fue desde el 2015, en noviembre, hasta sale que yo abrí mi cuenta de YouTube, y la verdad es que si te fijas en los primeros videos, de risa, o sea, qué oso. La verdad es que sí me da pena. Pero ahí los tienes, ahí los tienes. Ahí están, claro. Qué padre, sí. O sea, vas de cuenta con una gorra para atrás súper chiquita, y de que hablando mal, o sea, no sabía hablar bien en la cámara, muy exagerada, como de televisión, ¿verdad? Que como cuando eres conductor, es como todo muy, hey, ¿cómo están, amigo? Y como que... Ah, yo tengo que desigual, así, me da mucha pena. Se me da mucha vergüenza. Sí, sí, sí. Se está riendo Flor, ¿eh? Se está riendo Flor. Sí. Pero pues, bueno, uno tiene que aprender, y de cocina, que yo soy pésima en la cocina. Pero bueno, uno se va encontrando. Sí, claro. Y digo, debido a un momento, como te digo, que yo no tenía trabajo, no sabía cómo volver a empezar, pues retomé el canal como hobby, y para salvarme y sentirme escuchada, y ahí fue donde realmente se dio. Creo que todos tenemos un nicho, pero hay que encontrarlo. De acuerdo. Y si encuentra más, ¿cómo lo encuentras ese nicho? Experimentando. Tomando acción, tal cual. Sí. Me encanta. Como que me toca mucha gente que, la verdad, sí da miedo equivocarte, porque da pena, ¿no? O sea, da pena que... Pero si yo no hubiera, por decir, estado o en la actuación, o tratado de esos videitos de cocina, o cosas, tal vez no hubiera llegado a, oye, me apasiona y me encanta motivar, y me encanta, ojo, todo esto con una preparación. Porque luego mucha gente tiene la percepción de, todos queremos ser vistos o expertos en algo, pero, pues también hay que seguir estudiando. Claro. Y en lo mío, mucha gente a veces me cuestionaba, imagínate cuando era actriz de, ah, ahora quieres ser cantante, me acuerdo. Y luego, ah, ahora quieres ser youtuber. Y yo decía, es que yo no tengo etiquetas, o sea, realmente yo me voy a seguir reinventando. O sea, si mañana quiero ser payaso, lo voy a hacer. A mí no me define como un momento. Pero debido a que experimenté, supe lo que me apasionaba. Era muy buena y soy muy buena en mercadotecnia, pero no es mi pasión. Ok. Entonces, realmente lo que a mí me encanta es ayudar a la gente, empoderar a mujeres, darles herramientas para que emprendan, y bueno, que crezcas tu comunidad para que vivas de tu pasión, así como yo lo estoy haciendo el día de hoy. Wow, me encanta. Increíble. Que hoy que tienes mucha experiencia, obviamente, fueron 88 videos primero que fallaron, ¿no? O no fallaron, pero de alguna forma no pegaron. Ajá. ¿Tú en ese momento estabas deseosa de que alguno pegara? ¿O simplemente subías el contenido porque era un hábito? ¿O sí tenías la meta de que en algún momento algún video pegara bien? No, sí quería que pegara en algún momento, y de hecho cuando lo subía, porque, por ejemplo, al día de hoy yo termino editando todos mis videos. A veces me preguntan eso. Ya, tú lo haces, tú lo editas. Ok. De hecho, los primeros que tienen subtítulos en inglés me decían de que, oye, pero ¿cuál es la herramienta? Le dije, ah, pues la herramienta soy yo, literal, ahí estaba de que traduciendo, pero creo que como, no sé, me metí mucho a entender muy bien qué era lo que quería comunicar y todo. Entiendo muy bien el tema de delegar, sí es importante, pero fue como que tuviera esa esencia o ese toque único, porque, a ver, ¿cuántos videos no conoces tú de motivación o de conferencistas? Miles, ¿no? O sea, es más, a mí me decían, ay, hay miles de conferencistas, o sea, como ¿por qué te van a dar a conocer a ti? Pues todos tenemos algo único, ¿no? Y esa fue la parte del storytelling, que lo aprendí en PepsiCo y lo fui bajando como que en mi vida de que era buena y que justo quería como que ir formando y mostrándole a la gente. Entonces, poco a poco así, yo me fui encontrando, pero me acuerdo que le decía, Rubén, me estaba horas editando y que la idea, me acuerdo que antes era un chorro para mí hacer dos videos al mes, imagínate. Wow. Dos videos al mes, y entonces subía y es que le digo panda a Rubén, mi esposo, panda. ¿Qué hago panda? Y en eso que nadie lo vio, ¿cómo? ¿100 vistas? No, no pasa nada. Y luego, 300, 600, este le fue súper bien, 1200. No, tranquila, y yo todo, es que nadie lo ve, le he hecho un chorro de ganas. Y ante mis amigas, a quieras o no, pues es difícil en una sociedad donde, yo ahorita tengo 33 años, en ese momento tenía que como 27. Era como Regina Llamadura, ya te casaste, se hace como ama de casa. La verdad es que ese sueño de como querer darte a conocer o que te conozcan por motivar está muy difícil. No sé por qué tenía la idea de que es mucho de que la gente del DF. Y yo, ay, claro que no, de que claro que no, sí se puede. Y desde el 2015 hasta el 2018, que fue en julio, fue cuando ya das de cuenta, fue el video 89, fue cuando ya empezó a agarrar mi canal y mi marca personal. Me encanta. ¿Cuántas reproducciones tuvo ese video? Yo me imagino que ahorita sigue teniendo reproducciones, ¿no? Sí, ese video en YouTube tuvo, no sé, en su momento como un millón y tanto, pero en Facebook, que también es muy fuerte, se fue como 50 millones. Uf. Sí, o sea, como que fue creciendo mucho, yo empecé como que a crecer las dos páginas y moviéndole, ¿no? Claro. Porque me acuerdo en esa época, ¿no? Si recuerdas que ese término de influencer no había. Sí. O sea, en marketing me acuerdo que era contratábamos a líderes de opinión. O sea, no había así como que. Sí, 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 sí. Ni el trabajo, ni el labor que hay ahorita muy reconocido, ¿no? Entonces, para mí, como que no entendían en mi casa muy bien por qué hacía los videos. Pero, ¿por qué los videitos qué? Y yo, no, es que no entienden, pues, mi comunidad y los carrotinos. Y estos videos les ayudan a la gente a agarrar valor o a salir de una situación dolorosa o... Y al día de hoy ya lo entienden perfecto, pero creo que lo difícil es cuando nadie te apoya como que seguir remando. Claro. Oye, ¿y de dónde viene el nombre Regina Carrot? Pues, evidentemente no me ha pedido así, ¿verdad? Yo me he pedido muy de Monterrey, que es Regina Martínez Hada. Y la verdad es que para mí era como desprenderme de eso y me empezaron a decir mucho a mí Carrot como desde que me empecé a pintar el pelo hace como 15 años. Ok. Yo me lo pinté primero con una cajita que se llama Strawberry Blonde en la Isla del Padre. En la Isla del Padre que, bueno, aquí de Monterrey vamos mucho como para allá. Entonces ya un verano y todos me decían, oye, ¿te queda fregón? Está increíble. Y Carrot me empezaron a decir. Entonces dije, ¿por qué no Regina Carrot? Y así me voy a diferenciar. Me encanta. Todavía más tu comunidad son los carrotinos. Está increíble. Sí, exactamente. Carrotinos. Está padre, está padre. Yo soy Carrotino de corazón. Gracias. Oye, que, a ver, en el tema de viralidad, bueno, recientemente he estado compartiendo con personas que son muy buenas en ese tema, algunos más en tema de podcast, como mi amigo Jorge Cerratos, que ahorita tiene el podcast número uno de negocios. Luego, Manuel de León, que es muy bueno en tema de TikTok, ¿no? Y le entiende mucho la viralidad. Es un ser humano increíble. Todos ellos son seres humanos increíbles. Y yo veo que tú eres muy fuerte en todas las plataformas. Tú eres súper fuerte en YouTube, lo cual es muy difícil. Es súper difícil. Yo creo que es la más dura de todas, la más difícil. Pero pues también en Facebook y también en Instagram y demás. ¿Qué tú, como creadora de contenido, qué estás buscando? ¿Tu cerebro cómo funciona para estar buscando como buen contenido? Para entender un poquito los algoritmos. ¿Me explico? Para aprovechar toda esta tendencia digital. Pero yo sé que va cambiando todo un poquito. Pero yo, por ejemplo, en YouTube a mí me ha costado muchísimo trabajo, ¿sabes? Sí. En las demás, pues voy más o menos. Pero, pues, ¿qué consejos podrías darnos? Mira, yo te diría que, o sea, lo más importante es que le estés dando siempre una solución a alguien. Yo me di cuenta de eso. Y siempre si puedes plantear el video como una pregunta desde el inicio y hasta el título. Es más, mis primeros títulos de los videos, mira, no pregunta, pero era ¿cuándo sientas miedo en tu vida de este video? Si has fracasado, tal. Entonces, siendo como la persona que los consume, decía, pues, cuando estás tú buscando en el de este fracaseo, ¿cómo superar un exo? ¿Cómo amarme a mí? O sea, como que pensar en tú cómo lo buscarías. Ya. Es lo primero que yo pienso. La verdad, al principio, cuando todavía no formaba mi comunidad de Carrotinos, yo me ponía a buscar en estas páginas como Answer the Public, ¿verdad? En los títulos. Veía referentes de Estados Unidos que me gustan mucho, Jay Shetty o Lewis House o quién más. Como varios del rubro y decía, bueno, estas son las temáticas que pudieran funcionar. Pero ya al día de hoy, ahorita siempre digo, las respuestas están dentro de los comentarios. O sea, yo en base a lo que me van poniendo, ahí es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, a mí me ponen, Regina, oye, ¿sabes qué? De plano, no logro como emprender, sigo con una mentalidad súper negativa, tal. Digo, vido de eso, vido de eso. Porque ahí están las respuestas. Y eso es lo que yo siempre estoy haciendo, como escuchar. Me encanta. Porque la gente no escucha. O sea, la gente hace cuenta que dice, ah, ya vi nada más las visualizaciones, cuántos compartidos. Y yo, pero ya leíste los comentarios. O sea, entiendo que tienes un equipo y tienes gente que está viendo eso, pero tú tienes que meter a ver como a los insights. O sea, qué está sucediendo, qué está en tendencia y que tú puedes también ser original. Porque, por ejemplo, en TikTok sí tengo una comunidad muy fuerte, casi de cuatro millones, pero mucha gente me decía, es que tienes que, por decir, hacer los bailecitos, tal. Que eso está padre, pero en mi persona y en lo que yo me dedico, pues no es tanto, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a bajar? O sea, entonces me decían, pon el audio en tendencia y ponlo de fondo y eso. Pero yo me he dado cuenta que como que cuando reproduces contenido original, que dice abajo también original, hasta te lo empuja más. Porque ahorita quieren, por decir, la plataforma, cada vez que gente cree cosas originales. De hecho, por eso empezaron a hacer contenido a tres minutos, creo que ya va a diez minutos compitiendo con YouTube. O sea, a pensar de que short form ahorita es, sí, o sea, es como 15 segundos. Pero a ver, sinceramente, ¿cómo vas a construir una carrera después de videos de 15 segundos? Te ayuda a dar como si fuera esta capacidad de darte a conocer, pero en un video más largo es donde ya vas a poder explicar más a profundidad. O sea, eso es como si metieras ads, pero orgánicos, ¿no? Así lo veo yo, de qué bruto. Un chispazo para que la gente te voltee a ver, luego quieres sustancia, ¿no? O sea, mándalos a long form o long format. Bueno, así es como yo lo veo. Porque si quieres, o sea, como tú lo has hecho excelente, que es, claro, o sea, tienes un nivel de emprendimiento muy fuerte, ayudas a todas las personas, a que lo logren, a que se empoderen. Claro, porque quizás llegaron por uno corto, pero hay unos videos mucho más largos donde ya entras más a profundidad. Quizás no tiene tanta viralidad como los otros, pero pues lo que te interesa es que te conozcan a profundidad. O sea, porque si no va a ser, volvemos a lo mismo. Momentáneo, viralidad, que sube y baja, y en un año no van a saber quién eres. Me encanta. Wow, estoy aprendiendo muchísimo. Quiero tomar nota, pero a lo mejor luego veo el podcast, el episodio, y vuelvo a tomar nota para no meter ruido. Oye, yo fíjate que en un lugar en México, en la Ciudad de México, donde de vez en cuando dábamos, hacíamos conferencias y organizábamos eventos, es el Royal del Pedregal. Claro que nos topamos. Y nos llegamos casi a cruzar un buen de veces, porque tú estabas también haciendo algunos shows allá. Sí. O conferencias. Entonces, yo de verdad que quería irte a ver, por alguna razón u otra no coincidían las agendas. Y bueno, luego ya sabes que pasó el tema de la pandemia y mil cosas. Pero tú le diste un giro súper interesante a tu carrera, ¿no? Sí. Justo como que para mí era importante, como me gusta mucho el tema de en vivo, también en persona. Yo decía, ok, está Regina Carrot, y le doy a la gente estos videos como herramientas a que se amen a sí mismos y se empoderen. Ok, entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Pues daba las conferencias. Dije, ¿cómo yo, Regina, me puedo diferenciar? ¿Y qué súper poder tengo? Cada quien tiene un súper poder. Claro, claro. Por ejemplo, hay unos conferencistas muy buenos que son hasta como comediantes, ¿no? Que dicen, wow. Por ejemplo, a alguien que admiro mucho y ha sido un padrino mío es el doctor César Lozano. Uy, yo lo amo. También ha sido un gran amigo para mí. Y es casi que comediante. O sea, es excelente, ¿no? No, es extraordinario. De mujeres de risa. Sí, sí, sí. Por ejemplo, conmigo nunca te morías así tanto de risa. O sea, no tengo ese don, ¿verdad? Solo pienso en él y me da risa. Pero yo en lo personal dije, pues la parte artística. Yo compongo música porque mi abuela era concertista de piano. Inicialmente mi carrera hace 15 años era saque un disco, cosas así. Dije, ¿por qué no musicalizo y hago speakertainment? Donde fusiono motivation and entertainment. O en español, showferencias. Showferencias. Increíble. Acuñado, término acuñado, por Regina Garrot. Es un término carrotino para el que no lo conocía. Sí, y estas showferencias, dije, ¿por qué no? Digo, no es un musical, ¿verdad? Pero así, por decir, la que nos topamos en el Royal Pedregal fue cómo salió del Club de los Fracasados. Yo tenía mi libro, recién lo lancé. ¿Con quién estás publicando ahorita? Con Penguin. Ok. Entonces dije... Que es Random House, ¿no? Sí, Penguin Random House. Entonces dije, ¿por qué no? Así como lo hacen los artistas que lanzan, por decir, su álbum, su disco y lo hacen tour. ¿Por qué no? Yo lanzo el libro y luego está showferencia y había música original. Bueno, de hecho, ahorita esa showferencia, ahorita la llamo indomable. ¿Qué podrías decirle a aquellas personas que de alguna forma, porque tú eres un claro ejemplo de eso, que haces lo que amas y lo que te apasiona y lo haces de una forma súper exitosa. Y existe mucho este tabú y mucha gente obviamente cree que no es posible, que es una utopía y que realmente no existe la forma de realmente dedicarte o hacer lo que te apasiona. Pues yo le diría que, o sea, si no lo intentas, como quiera te vas a frustrar en la vida porque o tu jefe te presiona mucho o siempre hay algo, ¿no? Siempre le puedes encontrar algo en lo que estás trabajando. Entonces, ¿por qué no lo intentas? Lo peor que puede pasar es el no, el no ya lo tiene. La gente le tiene muchísimo miedo a fracasar. Justo por eso es aquí mi libro de cómo salir del Club de los Fracasados, porque, o sea, inclusive cuando le voy a poner el nombre, hice mi mini estudio de investigación de mercados con la familia y un tío me dijo que, ¿cómo? O sea, hasta se ofendió, ¿no? Le voy a decir, ¿cómo? Le vas a sacar un libro así, ¿por qué no? ¿Por qué no? Le estás como insultando a la gente y es que no es un insulto. O sea, realmente todos hemos fracasado y al revés es, y la gente empezó, yo soy parte del club, yo soy parte del club. O sea, siento que tienes que intentarlo porque el no ya lo tienes, tanta gente infeliz en el trabajo. Yo no me refiero, por decir, hay mucha gente que trabaja en una oficina o en un corporativo y es feliz y está increíble. Para eso necesitamos empresas, gente, los equipos. Cada quien tiene un propósito distinto. Entonces, ¿qué te funciona a ti? Pero hay mucha gente muy frustrada que pudo haber sido un gran pianista, pero quizás es el que está en contabilidad en una empresa, ¿no? Claro. Ese tema también de vivir como del arte, de tu pasión, es como muy, o sea, de que no vas a vivir, o sea, no te va a vivir, uno en un millón, ¿verdad? Dice. Entonces, pero tú puedes ser uno en un millón. Me encanta. Entonces, pues inténtalo. Guau, me encanta, me encanta. Y cuenta, estabas contando que te vas a Los Ángeles, ¿no? A vivir. Sí. ¿Por qué te lleva allá? ¿Por qué te vas para allá? Pues mira, ¿sabes qué? Yo firmé con un management antes de la pandemia, o sea, en febrero de 2020. Se llama Latin World Entertainment, que está allá en Beverly Hills, sí, en Miami, donde es la agencia de Sofía Vergara de talentos digitales, talentos también de actuación, como que es su agencia, y llegó un video mío a uno de su equipo, que es ahora mi manager, que se llama Lina Cáceres, todo porque fui a un evento en Miami y me dijo, oye, pues sabes que queremos a alguien de motivación, es un perfil distinto, también motivación, ¿cuántas mujeres conoces? Claro. Y como me gusta mucho también la parte artística, el que de actuación, o estuve narrando, doblando una película que se llamó Coati de Sofía Vergara, que era de personajes animados, entonces yo buscaba justo esa mezcla, ¿te acuerdas? Speakertainment. Claro, claro. Como que justo era eso, entonces tanto lo de mi carrera, tanto la carrera de Rubén, mi esposo, ahora va a estar allá también, entonces vamos a, le dije, es una señal de Dios, que toda la vida, yo desde chica quería como irme allá y dije, pues es el momento, con mi hija Regina, mi bebita, y nada, pues yo creo que las oportunidades se ponen y ya depende de uno si las toma o si se va, pero pues van a tener que ir a visitar. Totalmente, cuenta con ello. Por supuesto, ahí vamos a estar, echándote porras en todo lo que hagas, todo, en todo, absolutamente todo lo que hagas. Oye, yo de verdad que estoy muy, o sea, muy, muy impactado por tu trayectoria, porque fíjate de cuentas, realmente lo has hecho muy bien y ha sido súper constante y la has pegado fuerte en muchos sentidos. ¿De qué vive ahorita una creadora de contenido? Pues mira, hay muchas, o sea, no es nada más una fuente de ingreso, yo creo que tienes que siempre no tener todos los huevos en la misma canasta, diversificar, en este caso sí hay mucho, ¿cómo le llaman así? Ingresos pasivos, pasivos, ingresos pasivos, claro, de la monetización de redes y eso de las plataformas que pagan, pero pues claro que eso es muy poco, ¿no? Por reproducciones, ¿no? De reproducciones. Facebook, YouTube. Facebook, YouTube. ¿Qué plataformas te pagan por reproducciones? Bueno, ahorita Facebook y YouTube y Twitch, pero yo en Twitch no estoy, o sea, siento que sí hay un área, pero todavía no lo he explorado, TikTok lo utilizo mucho como para mandar como contenido orgánico a otras plataformas, también tengo... He escuchado mucho eso justo de influencers fuertes que graban, o sea, principalmente la herramienta con la que graban es TikTok y de ahí envían a otras plataformas, ¿todas es lo mismo? Yo, igual, o sea, al final del día como no monetiza TikTok, es al final dices, oye, si quieres saber más para amarte a ti y traer ese amor incondicional, haz clic en mi biografía y te doy acceso a una masterclass gratis. Que yo abrí en lo que fue la pandemia realmente mi área de cursos de Regina Carrot, donde tengo un curso que se llama ¿Cómo conquistar el amor de tu vida? Que es amarte a ti, para encontrar algo correcto, o modificar, que ahí ya somos como más de dos mil y tantos alumnos, que es muy padre. Wow, wow, muy bien. Y también, de hecho, lancé un curso como yo, no mucha gente sabe que, pues yo soy experta en marketing, ¿verdad? Entonces, lancé uno que se llama The Content Master, y es justo el cómo llevar al siguiente nivel tus redes, cómo lo hice yo, con una metodología que se desarrollé, que se llama Love Framework, y en base a eso, pues escalarlo, ¿no? Que vivan de su pasión. Entonces, la verdad, para mí es trabajar mucho con marcas, que es con el management, los ingresos pasivos. Cuando dices marcas, ¿te refieres a que te contratan por una conferencia para crear contenido o para asesorar a las empresas? Muy bien, sí, cierto, no, tres cosas distintas. O sea, la primera es trabajar con marcas, que cuando hacemos cosas, aunque lo mío es de motivación, por si le hago convenios de que, ¿sabes qué? Por un año trabajamos con tal marca y que sea como parte de mi vida y todo. Ya, ok, bien. Para motivar, ya sea de que de deporte o de algo así. Ok, ok, como un sponsorship, ¿no? Exactamente. Un patrocinio, donde la marca de forma indirecta está presente en tus videos. Sí. Y generas brand awareness, ¿no? Sí, exactamente. Ok, súper. La otra, por ejemplo, es el que me contratan para conferencias, para los eventos, sí, eso es algo que se conoce. Y la otra es cuando doy asesorías, ahorita doy una que se llama The Power of Storytelling. Qué padre, me encanta. Que es el storytelling de cómo lo bajas para, no sé, llegar a hacer conversiones con tus clientes. O sea, realmente cómo le hacen los de marketing. Porque yo siento que en las empresas, como yo trabajé en una, cada vez es más funcional el trabajo. Como que sí ves área de retailing, punto de precio, todo. Pero al momento de hacer la estrategia, a veces subcontratas a una agencia. Claro. Y realmente los de marketing en la empresa no saben tanto y es bueno que tú sepas para exigir, defender. Y todo está en la historia que estás contando. Claro. Entonces. Y sobre todo el músculo de conversión, ¿no? Que mucha gente sabe la primera parte que es comunicar de alguna manera, pero no generar la conversión con los clientes, ¿no? Sí, o sea, creo que, como dices, cada cosa es un arte y lo padre de ser creador es que si no yo me aburriría con una cosa. Entonces, de repente mi semana puede ser de, ah, esta semana sí tengo varias conferencias, pero de repente otra semana es trabajar con marcas y luego otra semana, entonces uno no se aburre. Wow. Ok. Está divertido y de todo un poco. Está increíble. Te admiro muchísimo, de verdad, que además eres una gran empresaria y obviamente tienes múltiples fuentes de ingresos. Entonces, yo, en la parte de negocios digitales, esa ha sido mi expertise, ¿no? Durante los últimos, yo creo que seis años, siete años, una cosa así. Y, pero uno de los tipos de monetización que la verdad no entiendo mucho es la monetización por reproducciones. Ok. Y justo hace poquito estábamos comiendo en una comida con Jorge, y Jorge me decía, amigo, tienes que aprender eso. Porque, y justo me compartía que, por ejemplo, que Facebook a veces le pagaba 10 mil, 15 mil dólares al mes solo de reproducciones. Sí, exactamente. O sea, tú ya ahí no te preocupas, no estás cuestionando que cuándo, nada más te llega el pago cada mes. ¿Tú como cuánto has generado en Facebook, por ejemplo? O así de repente. Pero de. De reproducciones. Ah, de reproducciones. Por ejemplo, no hay, de hecho, en YouTube sí hay, en la carátula y más o menos te dicen, no me acuerdo si eran, ¿cuántos eran? En YouTube eran como 110 millones, o no me acuerdo cuánto. De reproducciones. Sí, era un chorro el que ya vi. Sí, pero en Facebook mucho más. O sea, si te digo que un video. De reproducciones. Sí, porque te digo que un video mío tenía 100 millones, uno de reproducciones y lo otro tal. Debería de haber el contador. ¿Tú te das cuenta lo que eso significa? O sea, ¿te pones a pensar? ¿Te pones a pensar lo que eso significa? No. O sea, imagínate todo el país, todo México, ¿no? Ya sé, no, sí está muy cañón. 10 estadios azteca viendo un video tuyo así. Qué locura, ¿no? El poder de las redes, o sea, la verdad es que sí tiene un poder muy fuerte. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes con eso? ¿Qué sientes con eso? Pues me da como mucho, me da como muchas ganas, cada vez le cuento a la gente de que cuando me dicen, híjole, pero no sé qué hacer, abre tu canal, abre esto, o sea, me la veo, o sea, nadie me está patrocinando diciendo eso, pero siempre estoy diciendo lo mismo de que, ¿por qué no? Hasta incluso yo, ¿por qué no haces un curso? No, no necesitas seguidores, porque como que yo siento que son dos carreras distintas. Claro, trabajo mucho con gente que quieren ser creators, ¿verdad? Y si quieres ser un creador, es como una carrera. Y la carrera de, claro, y buscas ser tendencia y la viralidad y eso. Pero también una carrera, por ejemplo, ahorita, que hay mucha oportunidad para todos los que son creators, pero no tienen seguidores, todas las empresas quieren a alguien como tú que trabajes para ellos. Por decir, alguien que les maneje el TikTok, pero eres la cara de la marca. Sin ser, una cosa es contratar a influencers y de repente, ¿verdad? Tienes picos, pero ese puesto ya se está dando y no necesitas seguidores y te van a pagar muy bien y lo único que necesitas es el celular, porque pues con eso ya puedes generar este contenido que la empresa no sabe hacer. Entonces, depende la carrera que quieras. Entonces, si dices, bueno, soy creator y he trabajado con gente que tiene mil seguidores, pero esos mil seguidores les compran. Claro. Entonces, esos mil seguidores te compran y tienes conversiones, tal vez, me acuerdo que trabajaba con una que era maestra como de crochet, pero crochet con, no me acuerdo cómo era el término origami o algo, que hacen los monitos como monitos. Una cosa muy específica. Una señora ya grande y, oye, pues vendía como pan caliente porque por su comunidad que eran mil seguidores, pero le va muy bien, muy original. Tú eres experto también en todo lo de cursos y lo sabes. O sea, no se desanimen si están escuchando este podcast o estás viendo este podcast y de pronto dices, es que yo no tengo millones de seguidores. No pasa nada. La verdad es que mientras tú crees una comunidad y no una audiencia, entonces puedes terminar generando más conversiones. Entonces. ¿Cuál es la diferencia? Para que los que están viendo o escuchando este podcast sepan exactamente la diferencia entre comunidad y audiencia, porque le estás dando ahí a un punto que es súper importante. Mira, una audiencia, se te hizo viral un video o tienes un video con muchas reproducciones y básicamente le da a todo mundo, ¿no? De todas las edades de 18 a 55, hombre, mujer, tal vez 50 y 50 por ciento, no sé. Y eso le llega a todos. Pero cuando creas una comunidad, son personas que te siguen por los valores, por quién eres, conocen casi como si fueras su amigo. O sea, su amigo, te conocen, sabe que te encanta, que no, ¿cómo se llama? Tu familia, ¿qué vas a hacer? O sea, te siguen esos seguidores fieles. Y la verdad es que creas una conexión con ellos que es a través de la empatía. Entonces, mucha gente va atrás de la audiencia y luego no vende y se pregunta, y es muy claro, es porque no estás generando una comunidad. Y una comunidad sí toma tiempo. Una comunidad toma la constancia, el preguntar cómo estás, contestar preguntas, generar valor para ellos, darles herramientas gratis, no nada más de que de repente me puse a hablar y te hiciste viral, pues sí, pero luego te van a ver. Y luego saben quién eres, pero ya no eres una marca. Claro. Tú, yo veo que haces mucho contenido. Ahí, termina la de la, se nos fue un poquito el de monetización. ¿Cuánto te paga Facebook, por ejemplo, de tus reproducciones? Pues depende, o sea. O sea, en un mes, así, promedio. Solo Facebook. No sé, o sea. No tienes idea. No, sí, o sea, así mucho. Normalmente, la verdad, no abro esos temas porque son muy controversiales. Pero, pues yo vivo de eso. O sea, vivo de ser creadora de contenido, tanto en la mezcla de eso, conferencias, tal. Entonces, sí siento que es importante, como que más que irte atrás el número y decir, ¿sabes qué? 15, 20 mil dólares, 5 mil, lo que tú quieras. Es como el decir, enfócate en dar valor y depende del nicho, también es como te pagan. Porque, por ejemplo, si eres doctor y hablas de temas de medicina y eso, el costo por reproducción es mucho más alto a que si hablaras de otro tema. Claro, claro, claro. Entonces, todo va cambiando, mismo en YouTube. Y nunca es tarde, porque también mucha gente ahorita que, yo siento que lo que pasó en pandemia, abrió a que la mayoría de la gente pudieran ser creadores. O sea, gente que ni le interesaba. O sea, te estoy hablando del ejemplo, creadores, creators, o sea, que yo admiro mucho. Luisito Comunica, Juan Pazurita, Yuya, todos estos que vienen desde el inicio. Sí. Y luego se abre, pasa la pandemia y todo, y habíamos los influencers y eso. Y luego ahora, está increíble porque un contador, un ingeniero, es tu manera de como darte a conocer, no tu LinkedIn o tu carta de presentación. No porque busquen ellos ser creators, sino porque es como, este soy yo. Sí, por supuesto. En la empresa sí casi que te buscan. Entonces, yo siento que no te desanimes porque nunca es tarde. Yo empecé cuando ya había muchos creadores, pero ahorita justo te puedes seguir como reinventando. Y creo que un ejemplo perfecto de otra persona que admiro mucho, que es de Monterrey, que es Roberto Martínez. Por ejemplo, él empezó también desde el inicio y le fue súper bien y luego se reinventó y ahora también es el más fregón de los podcasts. O sea, estamos hablando que tuvo otro pico. ¿Estás de acuerdo? O sea, no fue que tienes un pico y luego hay gente que ya se cae y no. O sea, puedes luego entrar en otra área y volver. Entonces, tú nunca sabes si mañana tal vez, no de gamer, ¿verdad? La verdad no sería gamer, pero que en un área de repente, no sé, de repente explota lo tuyo también. Claro, la grandeza simplemente es posible, ¿no? Sí. Si eres la persona correcta independientemente del tema o el área y tienes las disciplinas correctas, el resultado va a llegar, ¿no? Sí, exactamente. Súper, me encanta. Oye, ¿cómo estás de alguna forma tú en tu día a día organizándote? Me acuerdo que tienes muchas cosas que hacer. Para ti que es prioritario. Es prioritario la creación del contenido, estar en contacto con tu comunidad. Yo veo que haces muchos lives. Sí. Y eso es súper bueno. O sea, yo la verdad casi no hago lives. Entonces, ¿qué tan buenos son los lives? ¿Cómo, cómo, dónde destinas tu tiempo y por qué? Bueno, qué bueno que lo dices. Hago muchos lives en Facebook y te lo recomendaría al 100 porque es donde más, haz de cuenta, te están dando por streaming, por verlo, donde la página prioriza a la gente que está haciendo ahorita streaming. Ok. Como que el contenido live. De hecho, viene como esta parte también de live shopping. Ah, claro. Como QVC, que era este tema de que ponían por decir de que ahorita tenemos 100 prendas de Europa y que hablaba la gente y pedía y se acababa ahí. Bueno, para allá vamos todos. Creo que ya lo están haciendo creo que en China o en otras plataformas. Entonces, lo más importante es, si va para allá, que tú puedas estar en live, que pues ahí platicas con tu comunidad. También monetizan los lives. Entonces, yo he visto gente que hasta risa me da, pero yo le dije a Rubén el otro día, panda, y si tipo prendemos a live mientras estamos dormidos. Ah. Y entonces cuando estamos dormidos, me dijo, obvio no. Ah. De que, pero es que he visto gente que está dormida y está prendido en live a ver de, de pa' que, de lo que está así corriendo. Pero la verdad es que, porque también no te da la vida. O sea, no te da la vida para estar usando todas las herramientas de cada red social. Entonces, yo, lo que yo hago primero es, sí o sí, en teoría, yo hacía como un live al día o mínimo tres a la semana. Wow. Pero un live, o sea, también sin estresarte que preparar todo un contenido, o sea, hacer tú. Natural, prendes la cámara, te pones y empiezas a hablar con las personas, a conectar. Exacto, conectas con varios y tal. Ok. Después, sí es mucho la planeación de, como el contenido, de los temas, porque imagínate que desde 2018, subiendo videos diarios, pues también los temas se acaban. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, como que dices, ya hablé de esto, pero es como le doy la vuelta. Reposteas contenido a veces, vuelves a manejar los mismos temas de repente. Sí, o sea. Entonces, la gente va cambiando a final de cuentas, ¿no? Sí, y también la gente va creciendo contigo, porque oye, en 2018, o sea, yo ahorita tengo 33, 2018 fue hace 5 años, entonces tenía yo 27, 28. Así como yo crecí, ahora tengo una hija y tal, también mi audiencia ha crecido conmigo. Entonces, a veces se me acerca mucha gente y me dice, ay, me encantan tus videos y siempre pregunto, ¿y de dónde me ves? ¿De dónde me conociste? Y cuando son más chavitos es de TikTok, entonces es importante tener presencia ahí. Y cuando es tal vez alguien, no, te sigo desde el inicio, por decir, en Facebook, gente más grande o de YouTube. Pero siempre es importante y pregunto, porque, por decir, en mi agencia siempre cuando ponen estrella multiplataforma, porque justo eso es lo que yo hago, multiplataforma. Creo que es importante empezar en uno, o sea, que no se estrese la gente que esté viendo eso, esto, o sea, empieza en uno, pero luego puedes ir creando contenido o reposteando cosas, o si no, haciendo cosas tailor-made. O sea, que le das como que el giro. Oye, ahorita algo que estoy emprendiendo, que estoy empezando desde cero, que ahí va, creo que tengo como unos 15 mil en Instagram, pero tengo mi cuenta de Hello Regina Carrot. Entonces, yo quiero empezar a hacer, bueno, estaba haciendo contenido como de la comunidad de hispanos en Estados Unidos, para la gente que habla inglés. Como yo crecí mucho con eso en la escuela, donde como que todo el tiempo era en inglés, hasta el recreo, todo. Tenía mucho eso, y yo decía, ¿para qué lo voy a utilizar? Entonces, para mí también es importante, como ahora también como voy a vivir allá, como quedarme a conocer. Es difícil, porque empiezas desde cero. Claro. Y como que, pues, Hello Regina Carrot, ¿quién es? ¿Quién es esta mujer? Pero sí siento que, pues, nunca es tarde. O sea, si no, no pasa nada. O sea, al menos ya lo intentaste. Me encanta. ¿Cómo te visualizas dentro de unos 5 o 6 años? O sea, ¿cómo te imaginas tú dentro de 5 o 6 años qué visión tienes de ti en ese sentido? En lo personal, me imagino en 5 o 6 años ya teniendo, o sea, ahorita tengo una hija, teniendo 2 o 3 hijos. ¡Guau! ¡Qué padre! Sí. Quiero tener, en su momento quería más, pero ahorita la verdad tengo, como que digo, bueno, 3. Ya, ya, que digo el primero, dices. Ajá. ¿Qué dices? No, y también darles tiempo de calidad. Claro, claro. Mi carrera también es importante. Es otro bebé, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, en esa parte personal. Y en la profesional, me veo, sí, o sea, dando conferencias. Empecé a dar ahorita en inglés, pero ya teniendo una agenda buena, haz de cuenta ya en inglés, en Estados Unidos, haciendo cosas, como que hacer el crossover, sin dejarlo, lo de en español. Y en el tema español, crecerme academia, tanto en la parte de emprendimiento y empoderamiento de redes sociales, de tu negocio, tu pasión, y como lo de amor propio. Entonces, como que llevarlo al siguiente nivel, crecer mucho más grande, pero ya están sembradas las raíces. ¡Qué padre! Bajo lo que se está trabajando. Y algo que sería una cartita a Santa Claus, que yo siempre he dicho, vas a ver un día, por decir, algo allá de, o en una película, o de repente, no sé, algo artístico, ahí en Hollywood. ¡Wow! Se va a hacer, se va a hacer, definitivamente. Ahí, ahí andamos. Ya, ya es un hecho, ya es un hecho. Ya, yo también ya te veo ahí en la pantalla grande, así, ¡ay, es mi amiga! ¡Ay, es mi amiga! Entonces, hice una story etiquetándote ahí, viéndote en la pantalla grande. Sí, sí, qué buena onda. Sí, sí, se va a hacer, se va a hacer. Oye, y por último, pero de verdad, ¿qué te hace a ti ser una mujer imparable? Tener este espíritu extraordinario, esta luz tan grande en tu corazón, ser esta fuente de inspiración, de amor, de alegría para las personas. ¿Qué te hace ser esa mujer imparable? La verdad, mucho es el ejemplo que yo he tenido en casa de mi mamá, porque yo crecí como en un matriarcado, o sea, donde mi mamá nos lideraba, veía todo. Entonces, me ha gustado mucho como ella, el ejemplo de, me apoyaba de, oye, tú puedes ir a audicionar, tú puedes ir a hacer como, o sea, está como que me da sentimiento de que lo que tú quieras. Entonces, como que, perdón. No, está bien, está bien, está bien. O sea, lo, como que siento que el miedo más grande que yo tenía, era de que, nos pasara de que, si yo no tuviera con qué mantenerme. Entonces, gracias a eso, mi mamá me dio un gran ejemplo, nos sacó adelante, y por eso yo hago lo que hago, decir, oye, si yo pude, tú también puedes lograrlo, y vas a poder. Entonces, pues, realmente es eso. Ay, también me llegaste, ya, re hermosa, no sabes de verdad cuánto cariño, cuánta admiración te tengo, eres una mujer extraordinaria, y estoy seguro que, perdón, también has sembrado en el corazón de muchísimas personas, y eres la fuente de inspiración de muchas mujeres. Yo crecí con puras mujeres, una mamá soltera, mi papá se quitó la vida cuando yo era niño, entonces, una mamá luchona, no, no hay problema, una mamá luchona con tres trabajos para poder mantener a todos, y cada vez que yo veo a una mujer echarle tantas ganas y brillar, me llena de admiración. Y me encanta que hayan personas como tú, que simplemente enciendes el corazón de todos, hombres y mujeres, pero también eres un referente y un ejemplo para todas las mujeres allá afuera de que sí se puede. Gracias, Pender, pues yo también te admiro mucho, y también te felicito por todo el trabajo que has hecho, desde que, me acuerdo, hicimos el podcast de Nombres de Gigantes, y ahorita, pues ya en todas las carteleras, en todos lados, qué bueno, o sea, también siendo referente en todo lo de empoderar el emprendimiento, tú también eres ya, o sea, imparable, te felicito, y qué padre poder hacer mancuerna y conocer a personas también así tan bonitas, porque luego me toca ver gente, no sé si te ha tocado que quizás quizás está en algo de, no digo de motivación en sí, pero algo, y no es congruente, y en la vida real es un patán. Totalmente, sí, 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 de acuerdo, sí, totalmente. Entonces, te felicito porque, la verdad, lo que yo veo aquí, es tipo la misma persona así linda, como creía. Ay, hermosa, gracias, igualmente, de verdad, este es tu casa, bueno, yo estoy en tu casa en Monterrey, ¿verdad?, pero este podcast, este espacio, esta comunidad es tu casa, y quiero que sepas que cuentas conmigo al 100%, cualquier cosa que te pueda servir, que te pueda apoyar, lo que necesites, en lo que yo soy bueno, lo que sea, cuentas con todos nosotros, y para mí va a ser un gusto enorme volverte a ver, seguirte la pista, y eventualmente hacer más cosas juntas. No, claro que sí, cuenta con eso, pero espero que, no sé, la última vez que platiquemos, como quiera, si no, yo luego también te voy a invitar a mi podcast. Ay, yo feliz de la vida, muchas gracias. No olviden que para los que estén viendo esto, pueden seguirme en redes sociales como arroba reginacarrot, para motivación positiva y diaria todos los días. Justo eso te iba a preguntar, así estás en todas las redes, arroba reginacarrot. Reginacarrot, y en inglés es hello reginacarrot. Hello reginacarrot. Sí. Increíble, súper. Chicos, esto fue Podcast Imparables, así que, si te gustó esto, compártelo, por favor, ya sabes, califica el podcast, si te gustó, dale cinco estrellitas. Nos vemos en el siguiente.